Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Filtran quién será la eliminada de este 18 de octubre? La reina de los spoilers ha filtrado quién perdería su lugar en Titanes contra Eros. Y esta persona sería la próxima expulsada de la misión. Y es que se acerca la fecha para una nueva eliminación dentro de Hexatlón México, Titanes contra Héroes. Y comienzan a señalarse quiénes serían las personas que abandonarían la emisión. En este caso, la llamada reina de los spoilers dio a conocer quién será la eliminada de este domingo en la emisión del 18 de octubre, en donde las que estarán en riesgo son las mujeres. Titanes y Héroes sostendrían una gran batalla por la supervivencia. Pero en la eliminación, al menos habría una mujer del lado azul. ¿Quién sería la eliminada? Pues resulta que la reina de los spoilers indicó que la próxima eliminada de Hexatlón México, Titanes contra Héroes, sería ni más ni menos que Jenny Rodríguez, quien llegó cuando la emisión ya llevaba cierto tiempo de comenzada. Esto eliminaría una primera versión que indicaba en otro sitio de spoiler que la supuesta eliminada de este domingo sería Mariano Ugalde, quien también tiene poco en el programa. Solo nos falta ver si es cierto y esperar. Bueno, ¿ustedes qué opinan? No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar las notificaciones de Express Noticias, tu canal.